Sigue anteponiendo todo su sentimiento de mujer ardida, de odio. Marjorie de Sousa no se queda con los brazos cruzados y antepone su enojo con Julián Gil sobre el bien de su hijo Matías. Pero este escándalo definitivamente tiene muchos dimes y diretes, sobre todo cuando la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco, abre la boca. A través de una nueva entrevista ella aseguró... Mi hermano no perdió la patria potestad, a mi hermano se la robaron. Como lo hemos podido notar a lo largo de los años, Patricia Ramosco tiene una opinión completa y totalmente diferente a la de su excuñada Marjorie de Sousa. A través de una entrevista con medios de comunicación, Patricia Ramosco dejó las cosas bien claras. Patricia asegura que Marjorie le pudo quitar la patria potestad a su hermano Julián Gil, debido al manejo de influencias y todas las mentiras que ella ha dicho desde el día uno. Y que aquí la única víctima, el afectado principal, es Matías. A la familia Gil desde el año pasado se les advirtió que el proceso de pérdida de patria potestad iba a comenzar. Que ellos no podían intervenir para nada. Y que Julián Gil hiciera lo que hiciera, sí o sí, él perdería la patria potestad. Patricia nos cuenta que a pesar de que ellos ya habían sido avisados, tenían la esperanza de que en algún momento Marjorie de Sousa recapacitara, que se echara para atrás, que rectificara. Y agrega lo siguiente. Afán de vengarse de no sé de qué, pero bueno, de castigar a Julián, el daño se lo hace a su hijo. Una de las cosas que Patricia Ramosco resalta es que anteriormente, cuando Julián Gil tenía la patria potestad compartida con Marjorie, él nunca pudo estar ni un solo segundo a solas con su hijo. Lo que le hace pensar que en estos momentos precisamente, o más adelante, Marjorie nunca le diría a Julián, ni le pasaría por la mente, decirle, Oye, ¿qué te parece si vamos a convivir los tres? ¿Qué te parece si te llevas al niño al parque? ¿Qué te parece si ustedes dos se van, tienen un día padre e hijo? Jamás en la vida pasaría esto. Por supuesto, Patricia Ramosco defenderá a su hermano con uñas y dientes, pero ahora llegó a tal grado, que dijo que las facultades mentales de Marjorie de Sousa están afectadas. Y que algo por aquí arriba le está fallando, ya que mencionó. Definitivamente ella tiene problemas y tiene que solucionarlos, tiene que hacer terapia, tiene que ir a un profesional. Ella no está bien, esa mujer está enferma. Guau, no, pues imagínate si en esta misma entrevista hasta le dijo a Marjorie ardida que otras cosas no le podrá decir. Patty agregó que la actriz antepone todo su enojo que tiene contra Julián Gil, antes de poner en su corazón los sentimientos que debería de tener ella como mamá. Sigue anteponiendo todo su sentimiento de mujer ardida, de odio, de resentimiento, antes de poner en su corazón los sentimientos que debería de tener como madre. Por si fuera poco como cerecita del pastel, en una entrevista anterior, Marjorie de Sousa dijo que el fallo de Patria Potestad a su favor no era oficial. Cosa que vaya que encendió a Patricia Ramosco. La hermana de la actora aseguró que Marjorie no tiene cara para justificarle al mundo lo que le hizo a Julián y dijo... ¿Con qué cara les va a decir? Si es lo que te digo, no hay ninguna razón que justifique que ella le haya sacado la Patria Potestad a Julián que es su hijo. A lo largo de este tiempo muchos medios de comunicación, al igual que seguidores y personas en general, han cuestionado el por qué la hermana de Julián Gil se está metiendo en este caso, que únicamente le corresponde a Julián y a Marjorie, a nadie más. ¿Y para qué se mete? Ella se defendió a sí misma diciendo que en su desesperación, ella comenzó a alzar la voz para que así pudiera defender y proteger a su hermano. Pero ahora después de todo lo sucedido en estos pocos meses, ella aclara que ya no lo está haciendo más por Julián, ya que él es un hombre que se puede defender solo. Y finaliza esta entrevista diciendo... Pero que hay un menor de edad que aparte es mi sobrino, o sea, lleva también mi sangre. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la entrevista de Patricia Ramosco, la hermana de Julián Gil? ¿Crees que efectivamente ella no se deba de estar metiendo en esta situación? ¿O está totalmente en su derecho de alzar la voz? ¿Crees que en algún momento Marjorie de Sousa diga algo sobre Patricia Ramosco? ¿O simple y sencillamente la va a ignorar por completo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todas nuestras redes sociales. Espero que estés teniendo un excelente día y que tengas un preciosísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.